Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. Suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, porque si tú no estás me muero, suavecito, 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 quiero llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor, suave, suavecito, para tener siempre tu amor, suavecito, para tener por siempre tu amor, suavecito, perrucha, 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 suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor, suave, suave, suavecito, suavecito, aplausos si les gustó, aplausos. la que sigue, la que sigue.